Usualmente nosotros ocultamos celdas en nuestros reportes y al momento de querer copiar esos datos y pegarlos en otra ubicación, es decir, copiar los datos visibles y pegarlos en otra ubicación, pues nosotros estamos arrastrando lo que son las filas o las columnas ocultas y pues nosotros solo quisiéramos pegar los datos visibles. Vamos a hacer un pequeño ejemplo por acá, tengo este detalle de ventas, voy a ocultar la columna B donde tenemos la venta y únicamente vamos a dejar el nombre del vendedor con su comisión respectiva, ocultemos esta columna, ok, ocultamos, ya la tenemos oculta. Si yo quisiera copiar únicamente estos datos, pues no voy a poder, ¿por qué? Porque estoy arrastrando lo que es la columna oculta y únicamente quiero copiar y pegar los datos visibles. Vamos a dar aquí control Z si es en Windows o CMDZ si es en Mac, ok, hemos deshecho esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para poder copiar y pegar únicamente los datos visibles? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente los datos, vamos a quitar eso, el portapapeles, ok, ahí no tenemos nada copiado y que se encuentre en el portapapeles, ok, solamente vamos a seleccionar los datos. Muy bien, los tenemos seleccionados, miren que estamos en la pestaña inicio, en el extremo derecho vamos a encontrar una lupa, buscar y seleccionar, aquí damos clic y seleccionamos la opción ir a especial, aquí vamos a dar clic, damos clic y nos aparece el siguiente cuadro de diálogo con muchas opciones, pero la que nos interesa a nosotros es solo celdas visibles, ok, ya la seleccioné, doy clic en aceptar, muy bien, en este momento yo no he copiado absolutamente nada, ok, ahora si tú estás en Windows, pues dale control C, si estás en Mac, CMD o command C. Ok, entonces, observa que ya tenemos punteado lo que es el rango de datos, quiere decir que nosotros esa información ya la tenemos en el portapapeles, nos dirigimos a cualquier ubicación y vamos a dar por acá, control V o command V y pues únicamente hemos llevado lo que son los datos visibles hacia otra ubicación, copiando y pegando únicamente datos visibles, ok. Espero que este tip te sea de mucha utilidad, continúa aprendiendo con Excel y más y sobre todo comparte este contenido con al menos una amiga o un amigo que créeme, de esa forma me estarás apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.